Camine vamos pa' mi pueblito que es bien bonito Camine vamos yo les presento este paraíso Rico en cultura, gastronomía, ecoturismo Urrago, Antioquia tiene su magia y su atractivo Vamos pa' Urrago Los animo a todos para que vean este programa, se llama Camine Vamos Coloquialmente uno va con los amigos, vamos pa' tal lado, Camine Vamos Y el objetivo es dar a conocer nuestro municipio, nuestras tierras, la belleza que tiene Sus paisajes, su gastronomía y todo lo lindo que tiene Urrago para ofrecer a los turistas Y a quienes vienen a visitarnos Y la idea es que lo conozcan Que si vienen a un pueblo, saber dónde ir, qué comer, dónde hospedarse, qué rutas hay Y tenemos unas rutas muy bonitas y sitios muy bonitos para mostrarle al mundo Entonces eso es lo que resaltamos en este programa Entonces los invito a todos para que vengan y mostremos y le mostremos al mundo Le enseñamos lo que es este paraíso escondido que es Urrago, Antioquia Y no solo Urrago porque posiblemente podemos mostrarles otros lugares de otros pueblos, otros municipios Aledaños que también es lo importante mostrar Y mostrar su cultura, la gente, su gastronomía como ya lo hemos hablado Y los sitios turísticos para que vengan a descansar, a recrearse Y los invitamos a todos para que vean este programa Conoceremos bellos paisajes y su cultura Vamos pa' Urrago Camine vamos Para que juntos una aventura allí vivamos R ب360 Busca 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 Gracias.